No pide ayuda, lo que pide es que nos traten igual que a las otras provincias. Y hay que acompañarlo a Schiaretti, que va a ser nuestro gobernador, que ya es nuestro gobernador electo y que va a asumir el 10 de diciembre. Flaco favor le haríamos a la provincia, si después de haber elegido un gobernador, le votamos diputados nacionales que le trabajen en contra y senadores nacionales que en vez de ir a trabajar a Buenos Aires por Córdoba, vayan buscando otro cargo. Quedo a disposición de la pregunta de los amigos de la prensa. Usted habla de un panorama, el domingo se vota y sabemos que puede haber un posible balotaje. ¿Usted cada más votaría a Scioli? En este caso, si hay balotaje, vaya a quien vaya. Va a ir más al balotaje. Supongamos que vaya más, ¿qué haría usted? Yo no voto a Scioli, porque sé realmente que votar a Scioli significa peor de lo mismo, no más de lo mismo, peor de lo mismo. Yo estoy viendo las decisiones que él anuncia, de la manera en que va a plantear su gestión. Y la verdad, va a ser un despelote. No hay nada claro, no hay programas claros. Todos son eslogan. Las soluciones de los problemas no están ahí. Por un lado, manda al gobernador de Salta de Estados Unidos a negociar. Ahí nomás le muerden la yugular, Zanini, Kicillof, y todos los integrantes del gobierno desautorizándolo. Scioli, presidente, lo que sería es una pelea constante entre los distintos sectores que ya ni se hablan. Hoy venían leyendo los diarios de Buenos Aires, todos mencionan que fulano de tal no fue el acto del 17 de octubre en la matanza porque los de la Cámpora se han peleado porque no les han dado tal ministerio. Que la Cámpora quiere mantener los cargos que tiene la Cancillería, que quiere mantener los cargos que tiene en justicia para protegerse de posibles juicios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿la Argentina necesita honestidad o no? Necesita honestidad. ¿Ustedes creen que con Scioli, presidente, Vudú va a ir preso? Vudú va a ir de embajador a México con Scioli, presidente. Un hombre que ha sido el símbolo de la corrupción, lo van a premiar con una embajada. ¿Ustedes creen que la causa Otesur y todo lo que se está investigando con Scioli, presidente, la justicia la va a poder investigar? Por supuesto que no, tienen un pacto de impunidad. El único que garantiza que todos los corruptos vayan presos se llama Sergio Massa. Y no tiene compromiso con nadie y lo ha dicho públicamente en todas partes. Entonces, creo que estas son cosas que hay que pensar. ¿Cuándo uno vaya a votar? Con Juan y Blanca, en este año y medio, presentamos 75 proyectos. Todos son, la idea que José Manuel de la Sota viene expresando nacionalmente, queremos que no se le puede seguir poniendo la mano al gollí de los trabajadores cobrando un impuesto a las ganancias. En una Argentina, donde la mitad de la gente gana menos de 7.000 pesos, y el 35% todavía trabaja en negro. La otra mitad, que tienen la posibilidad de tener unos recursos, por eso esta gente le cobra un impuesto por trabajar. Hasta las directoras de escuela que pagan impuestos a las ganancias. Una vergüenza. Es una vergüenza que se sigan quedando con la plata del ANSES, la gasten malo, se la roben, y los argentinos no puedan cobrar el 82% móvil como lo hacen acá en Córdoba. Esas son las cosas que ellos tienen. Ese es el rencor. El rencor de ellos es que nosotros hayamos defendido al campo cordobés, que es la base de nuestro desarrollo. Que hayamos defendido a nuestros jubilados. ¿Por qué no nos dan la plata de la caja de jubilaciones? ¿Por qué nos roban la plata que es nuestra de los jubilados? Se la quedan, porque están muy celosos y envidiosos de que esta sea la única provincia en la Argentina que se cobra el 82% móvil, tal cual como dice la Constitución. Ellos se roban la plata de los jubilados. Y todos esos proyectos están presentados por nosotros, por Juan. Así que eso habla por nosotros. Y lo que tiene puede tener tranquilidad los cordobeses. Que si yo ya soy diputado nacional, para mí es un gran orgullo esto que el peronismo, por todos mis compañeros, y también por supuesto por la decisión de Estiareti y de la Sota, ha hecho que yo teniendo todavía casi 3 años, 2 años y medio de diputado nacional, pueda encabezar esta lista de senadores nacional. Lo tomo como una enorme responsabilidad, porque hace 6 años no tenemos senadores nacionales por Córdoba. ¿Sabe por qué? Porque en el 2009 ellos vinieron con mucha plata a dividirnos y se decían peronistas, y salimos terceros, y por primera vez en la historia Córdoba no tuvo un senador nacional. Por eso queremos recuperar esa dignidad. ¿Y para qué lo hacemos? Como dijo José Manuel, lo hacemos para que a partir del 10 de diciembre, Estiareti pueda tener mayor espalda para defender a los cordobeses frente a un gobierno nacional que todavía no sabemos quién va a ser.